Música Bueno, un día más que nos calentamos Y vamos a dar vueltas por el consejo de Gijón O sea que Vamos a ver Qué se plantea Música 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 Ahora vamos a ver qué cae primero Venga Música 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 No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no Pensé que íbamos a subir por la arriba No, 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 no Tira Tira Si tiene salida, tiene Si tiene salida, dame la vuelta No, 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 no No, 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 no se puede No, 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 no se puede ¡Uy, uy, uy! ¡No, no! ¡Que sube, que sube! ¡Ven, cagón, Dios! ¡Ha subido! ¡Ha subido! ¡Ven, cagón, Dios! ¡Subid, se da una vuelta! ¡Ya! ¡Pena! Está José diciendo yo no sé qué. ¡Un huevo! ¡Papá con Dios, José! ¡Estás como una gama niega! ¡La va la vuelta! ¡Va a pasar que da la vuelta! ¡Va aquí! ¡Va a pasar! ¡Va a pasar que da la vuelta! ¡Va a pasar! ¡Va a pasar! ¡Gracias! 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 ¡Vaya bajada! ¡Gracias! ¿Cómo subiste a ello? ¡Gracias! 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 ¡Vaya sudada! ¡Vaya sudada para bajar esto! ... Esteve saber lo que hay ¿Eh? ... ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.